¡Hola, Subiers! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a dibujar el número 3 y unas estrellitas. Aprenderemos muchas cosas y también colorearemos con las ceras de colores. Pero antes recordad que hoy es viernes y tenemos que mandar los saludos de la semana. Esta semana nos habéis pedido muchos saludos, así que vamos a mandar muchos besos a Emma y su hermana Elena y a Emilia Brandina de Argentina. ¡Besitos! También saludo a Olaya Borja y a Katia Jiménez. ¡Os quiero mucho a Subiers! También saludo a Sabrina Moody y a Viviana Castillo y sus niños, Esteban y Leonel. Recordad que todos los viernes el búho manda saludos, así que dejadlos en los comentarios. ¡Dentro vídeo! ¡Hola amigos! Mirad, ya lo tengo todo listo para empezar a dibujar. Vamos a dibujar el tercer número. ¿Sabéis qué número es? Es el número 3. Se dice 3 y se dibuja de esta manera. Y aquí vamos a dibujar tres estrellas. ¡Genial! Ahora que ya lo tenemos, tenemos que repasarlo con un rotulador más gordito. Vamos a hacerle un trazo muy gordito, para que se vea mucho más profesional nuestro dibujo. En los números ordinales, el número 3 se dice tercero, porque van por orden. Como vosotros, por ejemplo, cuando os ponéis en la cola, hay el primero, el segundo y el tercero, y muchos más. ¿Y sabéis cómo se dice el número 3 en diferentes idiomas? En inglés se dice 3. ¿Y cómo se dice en francés, chicos? ¡Tua! Madre mía, podríamos ser bilingües, sabemos muchísimos idiomas. Ahora estamos repasando las estrellitas. Ya hemos hecho una y estamos con la segunda. Ahora vamos a hacer la tercera, que es la última que nos queda. ¿Veis, chicos? Aquí hay tres estrellas. Coincide con el número 3. Ahora que ya lo tenemos repasado, viene mi parte favorita, que es la de colorear. Para este dibujo vamos a usar témperas sólidas, que son como unas ceras de colores, pero más chulas aún. Voy a usar el color rosa para el número 3, porque es uno de mis colores favoritos. ¿Y el vuestro? ¿Qué color es vuestro favorito? ¡Dejádmelo en vuestros comentarios! ¿Sabéis alguna otra cosa sobre el número 3? Si es así, también decírmelo. Me encanta que me digáis cosas a su Vierce, y que me hagáis recomendaciones sobre otros dibujos que queréis que haga en el canal. Muy bien, chicos, vamos a terminar de colorear la parte de abajo del número 3. ¿Habéis visto qué bien queda esta témpera sólida en el dibujo? ¡Fantástico! Ya hemos terminado con el rosa. Lo cerramos, y vamos a usar ahora el color amarillo para las estrellas. Como este, chicos. Empezaremos con la de arriba. ¿Sabíais que en el cielo hay un montón de estrellas? ¡Son súper luminosas! Y en verdad, aunque solo las veamos de noche, porque brillan mucho, también están durante el día. Pero como sale el sol, ¡las tapa! Y por eso no las vemos a su Vierce. ¡Mirad qué bonita me ha quedado! Ahora vamos con la de abajo. Hay que pintar con mucha fuerza, para que quede mucho más profesional. ¡Yupi! Así no se verá ningún huequito en blanco. ¿Qué os parece? Creo que me gusta tanto este dibujo que me lo voy a poner en la habitación. Quizás me lo ponga al lado de mis pósters favoritos. Mirad a su Vierce, ya estoy casi terminando. ¡Y listo! ¡Ya lo tenemos! Así hemos aprendido el número 3. Espero que os haya gustado mucho este dibujo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hola, Subiers! Espero que os haya gustado mucho el dibujo del número de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a mi canal. Y aquí os dejo dos vídeos de recomendación que espero que os gusten. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!